¿Porno Pixies o Tomboys? Pixies, toda la vida. Bueno, eso era más honesto o este, ¿no? Pero bueno. Sí, pero Pixies es como mujeres, como huelfas o algo así, que son como chiquitas y Tomboys son más como machonas. A mí, digo, la verdad, prefiero una mujer femenina, delicada y no fuerte y muerte por snuff, snuff. Así que, digo, no es Sapper Sapper, pero queda claro. Películas de Gaspar no es. Sería muy cool decir, sí, vi varias, pero nunca vi ninguna. O sea, sé que... Pará, me estoy confundiendo. Gaspar no es. Sí. Creo que vi alguna. Me estoy confundiendo con... Escuché Gaspar no es y entendí en mi cabeza Buñuel, el que hizo el video ese de que corta el ojo, que era amigo de, no sé si de Picasso, de Dalí. Dame, amor. Ah, irreversibles de él. Si no me equivoco, irreversibles de Gaspar no es. Es una locura, digo, es una película que, digo, no es algo que yo miraría otra vez, porque la vi una vez, y es como que la pasé mal mirándola, pero alguien que puede hacer visual algo escrito o en su cabeza dirigir una película que demarca la cabeza a alguien y es reconocida como una buena película a la vez, tiene mi respeto. Así que, no sé si vi más películas de él, pero las que vi, irreversible, Climax, Enter the Void, la empecé a ver y no la terminé de ver. Pero no, todas las películas que veo acá son top. Tiene un estilo muy, muy definido y alocado, como casi de un estilo como David Lynch, pero irreversible en Pastor Punk y cualquier cosa que hizo David Lynch, así que... ¡SAPI!